Qué coraje da, qué coraje da Abrocharme en la bragueta cuando acabo de orinar Qué coraje da, qué coraje da Que te diga un travesti que voy a poder llevar Qué coraje da, qué coraje da Qué coraje da, qué coraje da Y me tengas que aguantar Qué coraje da, qué coraje da Qué coraje da, qué coraje da Y me tengas que aguantar Qué coraje da, qué coraje da Que te mire una sella con un ojo de pesas Qué coraje da, qué coraje da, que se rompa una cuerda acabada de afinar Qué coraje da, qué coraje da, qué coraje da, qué coraje da, que me tenga que aguantar Qué coraje da, qué coraje da, qué coraje da, qué coraje da, que me tenga que aguantar Qué coraje da, qué coraje da, qué coraje da, que te vea una chavala orinando en su corta Qué coraje da, qué coraje da, qué coraje da, de pillarte a una muchacha y tenerla que pagar Qué coraje da, qué coraje da, qué coraje da, qué coraje da, y me tenga que aguantar Que coraje da, que coraje da, que coraje da, que coraje da, que no tenga que aguantar, que coraje da, que coraje da, que te pases un semáforo y la pones de detrás. Que coraje da, que coraje da, que te chore la guitarra cuando tienes que tocar, que coraje da, que coraje da, que coraje da, que coraje da, y me tengo que aguantar. Que coraje da, 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 que me tengo que aguantar. Que coraje da, 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 que me tengo que aguantar. ¡Suscríbete al canal!